bueno ese estuvo cerca pues bueno banda vamos a dar el tour así que revienta el botón de likes qué onda banda bienvenidos a un nuevo vídeo como yo sé que a ustedes les encanta explorar la ciudad pues vamos a darle cabrones listo banda una vez más pedaleando por las calles de guadalajara post apocalípticas siguen las obras por acá sigue el desmadre vial pero eso no te afecta cuando tienes una bicicleta así que debo admitir que esta es una de mis partes favoritas para andar en bmx y bueno ahora también para andar en mtv bueno banda acá en méxico se festeja el día de los muertos es un es una tradición bastante chida que en lo personal me agrada bastante el día de hoy van a estar largas hay subidas muy cabronas por acá ahí como pueden ver el abuelito con todo en la bicicleta sin miedo a los camiones eso está chido no hay que tenerle miedo banda porque pues igual te puedes morir hasta en la regadera y uno tiene que arriesgarse y salir a destruir las calles bueno banda siempre que las avenidas se ponen un poco hostiles lo mejor es subir a la banqueta por seguridad en alguno de mis videos yo se los he recomendado pero quiero aprovechar para volver a hacerlo aprendan a subirse a las banquetas en este caso tengo una banqueta bastante grande para mí solo sin afectar a los peatones obviamente pues tienes que medir tu velocidad no porque alguien puede salir de la siguiente puerta o alguien puede salir de la siguiente puerta y en este caso chocarías con ellos no es importante cuidar a los peatones y bueno banda este es un block bastante random de hecho sigo sin comprar mi suspensión así que pues no he podido ir a saltar a las rampas chequen esta construcción de aquí se ve bastante bien no va a ser una de las terminales del próximo tren que van a inaugurar donde espero que se puedan subir bicicletas pero va a estar muy cabrón supongo y bueno el día esta bastante chido hoy porque esta nublado esto te da un poco más de vitalidad para pedalear o al menos a mí me funciona parece que ya bajo el tráfico en la avenida y puede ser un lugar seguro otra vez para pedalear teniendo en cuenta que las banquetas están ocupadas por carros suele pasar mucho aquí que las banquetas sabes se estacionan y ya no puedes pasar un lugar creo que en alguno de mis videos alguien me preguntó que era un homeless un homeless es una persona que no tiene hogar en muchos lugares les llaman vagabundos aquí podemos ver a otro viejito que va pedaleando pura motivación si un señor de 60 años se atreve a salir a pedalear no se porque tu no lo haces la clave esta siempre en estar atento ver y escuchar con el tiempo tu bicicleta te va a dar instinto para que te adelantes a los hechos es decir cuando un camión abra sus puertas o un carro abra la puerta o un carro salga en reversa tu vas a anticipar el movimiento y vas a poder esquivarlo por ejemplo en esta situación en cuanto a los camiones nunca 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 pasen a alta velocidad si siguen las puertas abiertas justo como esta porque puede entrar salir o bajar alguien así que bajen la velocidad bueno banda yo siempre he recomendado los semáforos con precaución ya que a veces no es tan bueno quedarse parado del todo porque bueno como saben en México no hay tanta seguridad como quisiéramos entonces el mantenerte parado en un solo punto te puede volver una presa fácil de hecho en uno de mis videos les hablé sobre como un truco que les puede salvar la vida y pues ese truco es nada más y nada menos que aprender a subir banquetas justo como ahorita un movimiento tan sencillo como ese te puede salvar la vida obviamente obviamente siempre hay que mantenerse a las laterales aunque por ley te pertenece un carril no siempre la persona que va manejando lo va a respetar es decir para ellos el hecho de tener un carro es como como si la calle y toda la ciudad fuera de ellos entonces si se sienten un poco superiores a ti porque traes bicicleta y es normal pero bueno es muy normal banda así que tenemos que anticipar siempre como les digo siempre va a haber sorpresas en el camino así que la clave está en anticiparlas y pues bueno banda porque es importante perderle el miedo a las calles pues es simple no conforme pasa el tiempo nos presionan para hacernos de un automóvil por seguridad obviamente por un estatus social pero honestamente cuando pedaleas mucho y andas en bicicleta te das cuenta de que realmente no lo necesitas entonces la idea es motivar a la gente para que use la bicicleta y bueno entre muchos beneficios que ya conocen la bicicleta ayuda al medio ambiente ayuda a tu bolsillo y a tu salud eso está comprobado si tú pedaleas eres una persona más sana pero siempre está el miedo el miedo este es el miedo letal lo que se siente el tráfico un camión un carro un hoyo en la calle una caída que nos puede dejar sin trabajar o nos puede dejar con alguna lesión de por vida ese es el miedo latente ese es el miedo latente y bueno mi técnica para pedalear los últimos 15 años de mi vida me he mantenido pedaleando entre los carros yo les recomiendo que siempre saquen una mano a la dirección a la que van esto ayuda bastante no tengan miedo de entrar a los carriles siempre y cuando lo hagan a una velocidad por así decirlo a una buena velocidad no tan lento pero tampoco como locos porque pueden caer en medio del tráfico y eso si está cabrón incluso con camiones grandes banda suele dar terror la verdad quizás crean que se necesita de alguna habilidad especial pero no y bueno en muchos casos obviamente ayuda a llevar casco no salgan sin casco usen luces de seguridad por ejemplo aquí viene un paisano en sentido contrario pero bueno siempre hay que tener un poco de amabilidad con la gente que anda en bici es normal en ocasiones hacerlo y pues se tiene que apoyar al ciclista a como de lugar en algún futuro cuando todas las avenidas por fin tengan ciclovías y nodos viales para bicicletas pues ahí si puedes por ejemplo criticar chequen me encontré unas monedas aquí la neta no es gran cosa banda encontrarse unas moneditas pero de repente está chido como decir órale es chido encontrarse dinero aunque sean pequeñas cantidades jajaja banda no le tengan miedo a los camiones ni a los camioneros ellos tienen que tomar su espacio en este caso chequen como se va a parar por gente aquí el que tienes que maniobrar eres tú puedes sacar la mano para que te vea puedes volver a entrar al carril pero siempre manteniéndote a la lateral vamos a tomar esta posición de ventaja no hay ningún carro atrás de nosotros en esta posición aquí podemos ver a otro homie que va pues a media calle ese tipo de situaciones si te ponen en peligro realmente pero bueno ya busco la lateral otra vez este tipo de maniobras esta chido como cuando ya tienes mucha experiencia pedaleando en las calles aquí tenemos otra situación que es la del taxista a carnales un taxista siempre se va a parar en las laterales así que eso te te da dos opciones también yo prefiero siempre subirme a la banqueta porque no sabes realmente que va a pasar de este lado si viene alguien muy rápido siempre puede haber alguien como esta persona estacionado aquí y bueno otro consejo es cuando vean carros estacionados en las banquetas traten de no pasar muy cerca de ellos ya que estos en ocasiones pueden abrir una puerta y si abren la puerta estas muerto carnal este de aquí podría abrir la puerta justo ahora así que hay que esquivarlo esta camioneta blanca podría abrir la puerta justo ahora igual esta camioneta yo lo que puedo aconsejarles es que vean directo a los espejos del carro de esta manera van a ver si hay alguien adentro y si hay alguien adentro hay muchas posibilidades de que abra la puerta así que échenle un ojo a los espejos siempre banda banda no se distraigan cuando vean perritos en la calle cualquier distracción banda si son perritos o son mujeres la neta bueno en cuanto a las distracciones les recomiendo siempre mantener la vista al frente voltear en cada calle a la que crucen y de esta manera es casi un hecho de que van a triunfar bueno banda en resumen para perder el miedo a las calles es practicar seguido salir saber brincar saber brincar un poco las banquetas ayuda pero en resumen es la experiencia carnales conforme vayas saliendo más a la calle poco a poco la confianza en ti va a aumentar tengan cuidado también con este tipo de alcantarillas no metan su llanta ahí y bueno en resumen esto se trata de pura confianza algunas veces las banquetas no están tan chidas como uno quisiera pero bueno pues bueno banda con esos dos pesos que me encontré los usé para comprarme una nieve obviamente no me costó dos pesos pero bueno chido ¿no? y bueno banda espero que les haya gustado el video recuerden reventar el botón de likes al tope y también si les gustan los trenes pueden darle like nos vemos pronto yo soy Sergio esto es Boom Riders comenten abajo si les gustó entren a nuestra tienda en línea y nos vemos en el próximo video banda Boom bitch que? ánimo haz un manual para grabártelo no 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 puedo no puedo no 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 pues listo banda espero que les haya gustado este video de como sobrevivir en las calles no olviden seguirme en instagram y en todas mis redes sociales abajo van a estar los links así que nos vemos pronto yo soy Sergio esto es Boom boom bitch feliz día de muertos bach no sino